My dad likes to call that life But I'd like to call that white girl problem Fed her back in autumn Every gift I try to get her she already got them Messing with the team, hey, wonder what she taught them Fuck her way down, literally to the bottom Where are all my best friends, I cannot ignore them Pablo, ahora te toca dar show Sí Hostia, es que Si ya me he frustrado con el hot life Porque es que hay momentos en los que no sabía que coño hacer Y he estado media hora dando putas vueltas por ahí Hasta que dices, oh no, es que por aquí había un botón Aquí te podemos decir como Y que cogerte al principio Pero tenéis en PC No, yo empecé, Adrian Play Yo si me lo pillo tendría que ser en PC Es que Sí, tío El GTA V por ejemplo, el GTA V me lo voy a pillar para PC Porque Que empecé que tengo mejor que una Voy a matar a un boss La mariposa lunar Es una mariposa Con unas cosas a la espalda Que tira cosas verdes Muy raras Muy gay Mira, bueno Quita bastante vida Joder Hostia, tengo Es que tengo miedo, tío De la mierda esta del Bioshock De lo actualizo Y ahora yo no la puedo jugar Pero total Total, si tampoco puedes avanzar Exactamente Nunca has visto como esquivar el rayo que te hace la mariposa lunar Alejándote mucho Eso estaba haciendo Llego a Cuenca Llego a Cuenca ¿Y te ha dado? Sí Sí Siempre me alejaba Era lo que obligó de ir a tal Pero... A ver, tío Mira, este tío por ejemplo Se ha cargado todos los caballeros Se ha cargado todos Y ha vuelto solo para invocar Si lo actualizo Y sigo teniendo el bug Sería una putada Igual